Todos los coches de Tesla son 100% eléctricos. Jamás ha hecho un coche Tesla que no fuese 100% eléctrico. Actualmente producen estos tres modelos, el Model S, el Model X y el Model 3. Hay coches que vienen en un futuro próximo, el siguiente, el Model Y. Vamos a repasarlos uno por uno. El Model S es una berlina de segmento E de gran tamaño. También algunos la llaman el segmento F, que es berlina de lujo. Empezó su producción en 2012 y ha sido producido continuamente desde entonces, aunque hay muchos cambios en el interior y pequeños cambios en el exterior desde entonces. Destaca por su longitud de 4.980 milímetros, un ancho de 1.964 milímetros. Dimensiones parecidas a un Audi A8, un Mercedes Clase S. Tiene cinco puertas y un maletero absolutamente cavernos. Las tiradores se esconden automáticamente en marcha y se presentan cuando te acercas al coche para dejarte entrar. Cuando te alejas del coche o cuando el coche está en marcha, se esconden automáticamente. El maletero es además motorizado y se puede actuar con el mando, usando dos veces o utilizando la pantalla que tiene dentro. También tiene botones, por supuesto, como en cualquier otro coche. He dicho que el maletero es cavernoso y eso es verdad. Aquí cabe varias cosas, una cama entera. Además, tiene doble fondo aquí abajo. Además del maletero tradicional, también dispone del franc o el maletero delante o lo que llamamos en español el fraletero, donde también cabe una maleta de viaje o cinco bolsas de compra fácilmente. Eso, por supuesto, solamente es posible porque no lleva motor de combustible. Abriendo el coche nos encontramos con un habitáculo enorme con espacio de sobra para cinco personas. Durante un tiempo era posible además adquirir asientos adicionales en el maletero, donde podían viajar dos niños mirando hacia atrás, aunque en España no han llegado a homologarse. Hay versiones con techo solar practicable, como es este caso, pero actualmente solo se fabrican versiones con el cristal entero en el techo, sin el pilar B o sin lo que conecta los pilares B. Dentro nos encontramos con la pantalla de 17 pulgadas en posición vertical. No solamente controla todo el multimedia del coche, también varias funciones, el navegador, la batería, gestión de la energía y puedes usarlo para abrir, cerrar puertas o el maletero. Hay algunos botones disponibles en el volante, en las puertas, pero es bastante minimalista. Las marchas se controlan con una palanca a mano derecha y a la izquierda me encuentro con tres palancas, una para limpia para brisas y las luces, una para el autopilot, más sobre eso más tarde, y una palanca pequeñita para ajustar la posición del volante. El interior del Model S ha cambiado mucho desde su producción inicial en 2012, añadiendo una consola central, añadiendo distintos tipos de tapizados para asientos y distintos acabados en el interior. Si compráis un Model S de segunda mano, mirad bien qué versión es y qué interior lleva. El coche tiene conexión continua con internet, lo que se puede usar tanto para la navegación como para reproducir música de Spotify o para obtener actualizaciones del software del propio coche. Sí, el coche se actualiza igual que tu móvil o igual que tu ordenador. Añade nuevas funciones continuamente y es la única marca donde el coche mejora después de que lo hayas comprado. El Model S está disponible con distintas versiones de baterías desde 60 kWh hasta 100 kWh y le da una autonomía entre 350 y 520 kilómetros reales según cómo lo conduces. Durante un periodo muy breve estaba disponible también con una batería de 40 kWh pero esa versión nunca llegó a España. Todos los Model S que se venden hoy en día tienen motor dual, un motor en cada eje. Eso les da tracción integral sobre las cuatro ruedas. Está disponible con llantas de 19, 20 o 21 pulgadas y en cinco colores. Por defecto es negro. El Model S, según la versión, es de los coches más rápidos del mundo. Tiene una aceleración de entre 5 segundos de 0 a 100 o la versión P100D o lo que actualmente se llama Performance Ludicrous tiene una acción de 0 a 100 kilómetros en solamente 2,5 segundos. Es el coche que quizás hais visto en YouTube destrozando a Lamborghinis y Ferraris en pruebas de aceleración. El Model S está disponible por unos precios que empiezan en aproximadamente 80.000 euros pero como he dicho antes cambian mucho. De segunda mano podéis encontrar una versión desde 35 quizás 40.000 euros según lo que vais buscando. El Model X es un SUV de gran tamaño también del segmento E. Comparte plataforma, motores y baterías con su hermano el Model S. El Model X empezó a producirse en 2016, casi dos años después de su producción planificado inicial. Es un coche de gran tamaño, de largo 5.014 milímetros, alto 1684 milímetros y ancho casi dos metros 1999 milímetros. Tiene configuración de 5, 6 o 7 plazas. El maletero es aún más grande que el maletero del Model S y por supuesto también tiene maletero fraletero delante. Las puertas delanteras son puertas normales y funcionan pulsando aquí. Adicionalmente pueden autopresentarse cuando te acercas al vehículo. Las puertas traseras son las famosas y polémicas Falcon Wing Doors. Abren hacia arriba, no requieren mucho espacio al lado pero sí que requieren bastante altura para poder abrirse integralmente. Las puertas facilitan el acceso a la tercera fila aunque requieren mucho espacio superior para abrirse del todo. Fijaos, yo mido 1,90 y están mucho más alto que yo. La ingeniería de las puertas de ala de halcón fue la causa principal por el retraso de las entregas de los primeras Model X. Por dentro el Model X es idéntico a su hermano el Model S. Tiene la misma pantalla, los mismos controles y los mismos mandos. Algunas funciones adicionales por las puertas de ala de halcón pero casi todo es igual aquí. Bueno, casi todo. Hay una cosa del interior que destaca mucho y es esta parabrisa panorámica que tiene el Model X. Si os fijáis va hasta detrás de la cabeza del conductor, se oscurece gradualmente y da una sensación de amplitud como estar en un helicóptero de los dibujos animados con la cúpula de cristal. Es una sensación de muchísimo espacio aquí dentro. El Model X está disponible con llantas de 20, 21 o como es este caso 22 pulgadas. Una llanta enorme. El tamaño de la llanta es una de las cosas que también afecta mucho a la autonomía del coche. Este coche tiene las mismas baterías que el Model S aunque se empezó a producir solamente con la batería de 75 kWh por ya haber abandonado la versión con 60 kWh. Hoy en día se producen solo y exclusivamente con 100 kWh. El precio de este coche es entre 4 y 8 mil euros más caro que el Model S correspondiente. Su aceleración es un poquito más lento que el Model S con la misma motorización por ser un coche más grande y más pesado pero sigue siendo el SUV con maxi a la aceleración del mundo y acelera de 0 a 100 en menos de 3 segundos. El Model 3 es una berlina del segmento D de tamaño medio. Es distinto a sus hermanos Model S y Model X ya que cuenta con motores de distinto diseño y con una plataforma de baterías completamente distinto. Eso sí, tiene motores en cada eje o alternativamente solamente en el eje trasero y la batería tiene también forma de patín abajo pero está compuesto por unas celdas distintas a las que usan en el Model S y en el Model X. El Model 3 mide unos 4.690 milímetros de longitud, 1.849 milímetros de ancho y 1.440 milímetros de alto por lo que es comparable con un BMW Serie 3, un Audi A4 o un Mercedes Clash F aproximadamente. El Model 3 tiene 4 puertas y a diferencia del Model S tiene un portón atrás manual que además tiene una apertura notablemente más pequeño. Sin embargo, cuenta con un fondo doble con mucho espacio aquí abajo. Adicionalmente, se pueden tumbar los asientos traseros para dar paso a meter elementos o objetos más largos. Por supuesto, también tiene el fraletero delante con espacio para más o menos una maleta pequeña de los que caben encima de los asientos en los aviones. Aquí en este caso traemos cables de carga, triángulo de advertencia y el kit de antipinchazo que viene con el coche. Pero bueno, espacio hay. El interior del Model 3 es ultra minimalista. Se han reducido al máximo la cantidad de botones e interfaces tanto para el conductor como para los pasajeros. Los únicos botones del interior del Model 3 son los obligatorios por la ley y algunos pocos en las puertas para controlar tanto las ventanas como para abrir la misma puerta. El conductor maneja todo a través de botones con scroll y clic en el volante y a través de la interfaz que le proporciona la pantalla central. La pantalla central es de 15 pulgadas y en posición horizontal a diferencia de la posición vertical que presenta en el Model S y el Model X. La pantalla flota por encima del salpicadero pero es muy estable, no se mueve, es imposible moverlo. Además no hay problema en el puesto de conducción y se ve bastante bien. Cuando estás conduciendo la velocidad se presenta aquí arriba ya que detrás del volante del conductor no tiene absolutamente nada de instrumentación. Realmente no es un problema una vez que te acostumbras a ello. El Model 3 reduce la cantidad de botones al absolutamente mínimo. Por ejemplo, para abrir la guantera se necesita utilizar la pantalla central. Aquí pulsando sobre el interfaz pulsamos el botón aquí y abre la guantera. Puede parecer una tontería pero realmente nos permite controlar quien tenga acceso a la guantera. Por ejemplo, si algún día este funciona como un taxi autónomo podemos cerrar la guantera vía informática y nadie menos el propietario puede tener acceso a documentación importante en la guantera. Controlar todo el coche, absolutamente todo aquí en el coche a través de la pantalla central le da una flexibilidad a Tesla para modificar el coche para en un futuro darle más funcionalidad que no tenía originalmente. Eso ya ha pasado varias veces y a través de las actualizaciones de software ya hay novedades continuamente con el coche. Ya que igual que el Model S y el Model X este tiene contacto a internet o tiene conexión a internet continuamente. El Model 3 también cuenta con un innovador sistema de ventilación. Aquí si nos fijamos en el coche solo hay una rejilla continua para ventilar. Eso se controla otra vez a través de la pantalla donde tenemos una interfaz para dirigir el flujo de aire. donde tenemos posibilidad para calentar por ejemplo los asientos también y donde podemos manejar esto de forma muy fluido. Consiste en dos flujos de aire que sale de ahí y a través de la interfaz los diriges hacia arriba y hacia abajo. Funciona muy bien. El techo del Model 3 destaca por su gran cristal que en las plazas traseras no tiene pilar C Lo cual les da más altura para personas altas. Yo mido 1,90 y tengo bastante sitio y puedo viajar cómodamente aquí en el coche. El Model 3 está disponible con cuatro baterías distintos. Standard, Standard Plus, Mid y Long o Gran Autonomía. Algunas de esas versiones posiblemente no llegan a España. Depende de la estrategia comercial de Tesla. La autonomía del coche está entre los 350 kilómetros y los 520 kilómetros según la versión. Eso es bajo el ciclo EPA que es la que más precisión da y más realista es y más se acerca a lo que un consumidor real va a obtener. El precio del Model 3 según la versión empieza en unos cuarenta mil euros aproximadamente. Aunque a fecha de hoy no tenemos las versiones más económicas en España. Y hasta los 70 mil euros para la versión performance. En aceleración o en prestaciones acelera la versión básica de 0 a 100 en 5,8 segundos. Y la versión performance actualmente en 3,5 segundos. Aunque con actualizaciones de software ese número también puede cambiar y ha cambiado ya varias veces desde que lanzan el coche. El 26 de la versión 4 7 7 7 8 9 estaba en una parte senora de la versión anncha especialada de la versión voz de la secundación muy estrechada.